Desde Bolivia Aquí está para ustedes Los sinceros Del amor Conquistando corazones Música Uri cacharris pa' provocaz a huastacayo vejerita Uri cacharris pa' provocaz a huastacayo vejerita Muna malan es pa' criigo cosas como brecholernita Muna malan es pa' criigo cosas como brecholernita A bailar a gozar Todos los chuleros Y las chuleritas Ahí, ahí, ahí Música Pa' que buza huas pa' así cuza huas jacayo vejerita Pa' que buza huas pa' así cuza huas jacayo vejerita Escalera huas a casme chaquicholán Cholera rosita Escalera huas a casme chaquicholán Cholera huas jacayo vejerita Cholera huas jacayo vejerita Cholera huas jacayo vejerita Pa' que buza huas jacayo vejerita Y que más pobre cholera huas jacayo vejerita Y que más pobre cholera huas jacayo vejerita Música Música San Pedro fiesta huas jacayo vejerita Cholera huas jacayo vejerita Cholera huas jacayo vejerita Y que más pobre cholera huas jacayo vejerita Y que más pobre cholera huas jacayo vejerita Y que más pobre cholera huas jacayo vejerita